Buenas tardes, bienvenidos al quinto evento de Play Ibéricos. Mi nombre es Santiago Fouz Hernández de la Universidad de Durham y junto a mi colega Esther Jimeno Ugalde de la Universidad de Viena coordinamos estos eventos Play Ibéricos. Muchas gracias por escucharnos y por vuestra fidelidad a todos aquellos y aquellas que nos seguís cada mes. Y hoy tenemos un evento muy interesante y además tenemos la participación de nuestra colega de la Universidad de Dartmouth College en Estados Unidos, Anabel Martín, a la que voy a pasar a presentar porque ya va a abrir el evento. Anabel Martín es Associate Professor, profesora titular del Departamento de Español y Portugués y de los Programas de Literatura Comparada y de Estudios de la Mujer, Género y Sexualidades en Dartmouth College en Estados Unidos. Anabel es una de esas personas leales a Play Ibéricos que decía al principio porque ya estuvo en nuestro primer programa presentando este libro que tengo aquí, no sé si se ve, Tras las Huellas del Terrorismo en Euskadi, Justicia Restaurativa, Convivencia y Reconciliación. Un libro que ella editó con otra habitual de Play Ibéricos, María Pilar Rodríguez, que estuvo de hecho en dos de nuestros eventos. Le doy paso entonces a Anabel para que presente el primero de los libros y empezamos Play Ibéricos 5. Gracias Santi y quiero agradecer a Santi y a Esther el hecho de tenerme aquí hoy, de haberme invitado. Es siempre un placer trabajar con vosotros y es un placer estar entre colegas y conocer gente nueva y ver a amigos y amigas que no nos hemos podido ver en mucho tiempo por muchas razones, algunas profesionales y otras desgraciadamente a cuenta del COVID. Así que con mucha ilusión estoy aquí hoy. El primer libro del que vamos a hablar hoy es el libro de Elisa Martí López. Elisa es profesora titular emérita de Español de Northwestern University, ubicada en Chicago, en Estados Unidos. El área de especialización de Elisa es la producción cultural ibérica del siglo XIX. Entre sus muchas publicaciones se encuentra el libro Borrowed Words, Translation, Imitation, and the Making of the Novel in 19th Century Spain, publicado por Bucknell University Press, y de dos monografías y numerosos artículos relacionados con un proyecto con este título tan interesante, que es The Urban Spaces of Death, Cemeteries as Narratives of the Modern City, 1780-1918. Publicaciones que versan sobre la temática de la memoria y los cementerios en Barcelona, junto con reflexiones sobre la muerte, el dinero, la crisis de representación en la literatura catalana de finales del siglo XIX. Y por supuesto, Elisa es editora del libro del que nos va a hablar hoy, titulado The Rutledge Hispanic Studies Companion to 19th Century Spain. Muchas gracias, Elisa, por estar aquí hoy con nosotros en Playbéricos. Te paso la palabra. Gracias, Anabel, y también quería agradecer a Santiago y a Esther de que pensaban en invitarme a mí y darme la oportunidad de comentar un poco sobre este libro que he editado. brevemente, sobre el libro de Rutledge, The Companion, quería comentar, me parece importante, de que eso no fue un proyecto que surgía de mí. A mí me contactó Rutledge para que, si me interesaba, editar un libro con este título. Yo lo primero que pensé, primero me sorprendió el que una editorial universitaria importante como realidad estuviera todavía pensando en esos términos, en un compañero en 19th century Spain, donde en 19th century Spain funcionan claramente como premisas epistemológicas y, por lo tanto, como premisas ideológicas. Me sorprendió muchísimo, porque después de tantas discusiones en nuestro campo, diríamos, de qué manera este tipo de premisas articulan una serie de, digamos, de exclusiones y organizan una serie de jerarquías, me pareció sorprendente. También me pareció muy sorprendente el hecho de esa insistencia en algo que está explícito en esos títulos, que es esa visión panorámica. Uno dice sobre España, sobre el 19, yo me pregunto qué es el 19, sobre España, qué es España. Y me llamó la atención, por lo tanto, también esa presuposición de visión panorámica que son siempre globalizantes y globalizadoras. Y en ese tipo de, diríamos, de construcción metafórica, de concepto, diríamos, que es una especie de tautología con respecto a las premisas, lo que tenemos siempre, y además estuve explorando otro tipo de libros con títulos semejantes, se termina siempre en el mismo punto, que es, de alguna manera, esa construcción jerárquica en la que el centro intelectual y cultural coincide con el centro político, que es Madrid, el entorno y la lengua castellana. En ese sentido, mi primera reacción fue de rechazarla, porque no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. Sin embargo, no sé, me tentó la idea de escribir un libro en contra de su título. Y fue ese desafío el que me hizo que aceptara, diríamos, el encargo de evitar el libro. El problema... ¿Me habéis perdido, no? El problema... Entonces, en ese sentido, yo he intentado hacer un libro que va en contra de su título, y un libro en el que en el título todavía no llevaba el Hispanic, solamente 19th century Spain, no llevaba el Hispanic Studies, podemos hablar de eso en otro momento, si queréis. En cualquier caso, me planteé, por lo tanto, hacer un libro en contra de su título, y me planteé el problema de cómo hacer eso. Y la verdad es que he aplicado una serie de estrategias que no sé si son muy eficientes o... Me parece que es importante hacer autocrítica del propio proyecto. Pero, en cualquier caso, me encontré con la dificultad de cómo hacer eso y me planteé... El problema fundamental era que la respuesta básica o, digamos, más directa era hacer un tipo de estudios ibéricos del XIX. Pero ahí había dos problemas. El primero es que a mí no me habían contratado para hacer un... O sea, yo no acepté, yo no firmé un contrato para hacer un texto sobre estudios ibéricos del XIX, sino que me he contratado para hacer un libro sobre el XIX en España. Y, por otro lado, diríamos... Porque, de hecho, en esa serie de Radlecht Companion ya existe un libro que es Estudios ibéricos. O sea, que ya es Estudios ibéricos en España. No me acuerdo cómo se llama. No recuerdo exactamente. El problema también es que, como comento en mi introducción, a menudo me parece que los estudios ibéricos son una forma de nuevo hispanismo. Y yo soy mi crítica con los estudios ibéricos y, en ese sentido, tampoco me parecía que era una alternativa. O no era una alternativa, diríamos, suficiente para pensar cómo construir un libro que fuera en contra de su propio tipo. En este sentido, planteé una serie de estrategias para ver cómo construir, de alguna manera, cómo hablar del XIX y cómo hablar de España y cómo hablar de las dos cosas juntos, que intentaran, de alguna manera, presentar una... Digamos que denunciar un poco cierto tipo de epistemología, lo que al mismo tiempo abriera puertas a hablar de lo que es un marco legítimo, que es una cronología del tiempo, del XIX, de una entidad histórico-política real, España, sin caer en ese tipo de problemas críticos. Si queréis, más tarde, hablamos de qué tipo de estrategias utilicé o me parecieron útiles y qué tipo de autocrítica me hago a mí misma. Muy bien, Elisa. Muchas gracias. Pues sí, si te parece, creo que a todos nos encantaría escuchar un poco las estrategias que utilizasteis en el libro, quizá a lo mejor un poco la temática que tus diferentes autores, las diferentes personas que participan en el volumen, porque me parece que la labor, la complejidad epistemológica que estás tratando de plantear con respecto al campo en sí mismo es sumamente importante y quizás entenderlo a un nivel un poquito más micro no se sentía de agradecer. Sí, bueno, yo lo que no creía, yo lo que no voy a hacer y lo que no quiero hacer nunca es, de alguna manera, es proponer una nueva epistemología. Sino que a mí me parecía, me parece que uno siempre tiene que, es legítimo y además es pertinente, de limitar los marcos críticos y teóricos en los que uno trabaja, pero siempre ser consciente de que es un marco solo y que ese marco siempre tiene exclusiones, jerarquías y eso creo que hay que hacerlo siempre explícito. Por eso en la portada, por ejemplo, está lleno de marcos, porque es un poco lo que he intentado hacer, es decir, ir en contra de la metaforización y de la jerarquización de los contenidos a través de alguna manera de una juxtaposición de distintos marcos teóricos. Y esa juxtaposición, diríamos, el problema es si esa juxtaposición suma o no. Yo me gustaría pensar que esa juxtaposición no suma o que no suma con facilidad. Para eso, por ejemplo, primero me interesaba la interdisciplinaridad del texto, pero luego me quería temas muy distintos y de hecho si hay coincidencias son casualidad o aparte de casualidad serían también un poco la resonancia de ciertas tendencias académicas, que hace que ciertos temas tengan que estar y estén. Pero, de nuevo, quería temas muy diversos, temas que uno no, diríamos, que no hubiera ningún tipo de construcción temática sobre el XIX. Luego también quise combinar colaboradores que utilizan claramente ámbitos nacionales distintos. Hay colaboradores cuyo marco territorial es, claramente, digamos, Cataluña como nación, por ejemplo, o la exploración de eso. Hay casos, o España, o Galicia, o Cuba. Y entonces me gustaba el hecho de tener eso ahí todo junto, justo puesto, y de alguna manera esperaba que el lector, lo que pasa es que el lector de ese tipo de libros es claramente de todos los textos, de todos los capítulos. Entonces me gustaba pensar que, de alguna manera, la lectura continuada de los artículos permitiría ver que a veces un artículo va en contra de otro, un capítulo va en contra de otro. En contra en el sentido, no de la discusión particular de temas, sino en contra de la manera de pensar. Se piensa el XIX de maneras muy distintas. O sea, me interesaba más poner en manifiesto esa diversidad crítica que el hecho, diríamos, de la construcción temática. También, por ejemplo, al final he ordenado los capítulos por orden alfabético, de autores. No he querido imponer ningún tipo de forma, no he querido imponer ningún tipo de clasificación de temas, por ejemplo. No he querido hacer ningún tipo de clasificación territorial, artículos sobre Galicia, artículos sobre sanidad y la política liberal. He pensado que, digamos, el orden más interesante era el desorden, o, digamos, una forma que el derecho al orden alfabético es una forma de desorden. Entonces, he intentado, por lo tanto, que no hubiera, diríamos, una sobreposición a la determinación o a la sobredeterminación del título del libro que no hubiera una intervención editorial ordenando el material. He tenido que ordenarlo y he escogido algo arbitrario, que es el orden alfabético, por ejemplo. Y después he intentado hacer una introducción breve, pero en la que hago explícito, de alguna manera, todas esas preocupaciones o esas preocupaciones que tengo como editora de un libro de esas características. Si he conseguido o no, yo creo que el título continúa siendo dominante y lo que me ha exigido el título del libro ha marcado excesivamente el propio proyecto. Pero como mínimo lo he intentado. Y lo he intentado de la mejor manera que sea y posiblemente es totalmente insuficiente. Muchas gracias, Elisa, por intentar escribir el Anti-Campanion. Muy bien, muchas gracias. Esther, te paso la palabra a ti. Gracias tanto a Anabel por pasarme la palabra como a Elisa, que realmente es muy interesante esa aportación que nos acaba de hacer y también esa reflexión sobre la organización del libro y ese intento de no seguir jerarquías que a veces vienen marcadas de fuera y que a veces replicamos también. Paso ahora un poco en la línea también de esta España más abierta y más pluricultural a presentar también y a reivindicar la pluralidad lingüística de la península y de los estudios ibéricos. Y si me lo permiten voy a pasar ahora a presentar un libro en catalán, en lengua catalana también y a dar la bienvenida a nuestra próxima invitada. Així que, sí, sí, ara passem al catalán. Si us sembla bé, bona tarda a tothom. Em plau molt poder presentar per primer cop a Pleibericos, ja és la cinquena sessió que fem. Aquest és el primer cop que presentem un llibre escrit en català i publicat també per Punctum, que és una editorial fundada a començament des del 2000 i que s'ha especialitzat en l'edició de materials d'estudis sobre filologia i literatura catalana. I també aprofito per comentar-vos que avui és el primer llibre que presentem en català, però no serà pas l'últim. De fet, volem organitzar o ja tenim planejada una sessió de Pleibericos dedicada a estudis catalans i els estudis ibèrics que farem en llengua catalana segurament el mes d'abril. Però avui venim a parlar del llibre de la Pilar Godallol que és Feminismes i traducció. Feminismes i traducció 1965-1990 que és el llibre de la Pilar que ha publicat a Punctum i també tinc el plaer de presentar-vos i de saludar la Pilar. Molt bona tarda, Pilar. Moltes gràcies per estar aquí. Passo a presentar-vos la Pilar que és catedràtica d'estudis de traducció a la Universitat de Vic, a la Universitat Central de Catalunya. Els seus camps de recerca se centren en la història i la teoria de la traducció i la traducció i el gènere i també la traducció i el feminisme que és precisament el tema del llibre que ens presentarà avui. La Pilar també a la seva universitat és coordinadora del grup de recerca consolidat d'estudis de gènere traducció i literatura, història i comunicació i també responsable de la col·lecció Biblioteca i de traducció i interpretació de l'editorial EURU. Ha publicat moltíssims llibres i articles que no us puc presumir però bàsicament se centren tots en la historiografia feminista, el gènere i la traducció, gènere i censura entre molts altres temes. El seu darrer llibre precisament és aquest que us comentava, feminisme i traducció i quan vulguis, Pilar, si ens el vols presentar, t'ho agrairem molt. Bona tarda a tothom. D'entrada, agrair als coordinadors de l'Espai Pleiabèricos, Anabel, Santi i Esther, l'oportunitat de poder ser aquí avui en tan bona companyia. Moltes gràcies i felicitats de veritat de tot cor pel projecte. Bé, passo a presentar breument feminismes i traducció. Com ja se sap, el franquisme va impedir durant anys la recepció d'obres ideològiques no afins al règim, entre elles les feministes. Al final dels anys 60 i principi dels 70, en plena ebullició del feminisme occidental de la segona onada, van començar a aparèixer assaig feministes autòctons i traduïts. A Catalunya, amb la suposada liberalització de la censura, es van publicar dos assaig fundacionals del feminisme modern, de Femini Místic de Betty Friedan, traduït al català i al castellà el 1965 i la desemsexe de la Simone de Beauvoir al català el 1968. Després de la mort de Franco, en temps d'augment, editorial i d'emergència dels moviments socials de les dones, van arribar altres mares simbòliques estrangeres, entre les quals destaquen les feministes radicals nord-americanes, Solamith Firestone i Valérie Solanas, la materialista francesa Christine Delphi, la italiana promotora del feminisme de la diferència Carla Alonzi o les socialistes britàniques Juliet Mitchell i Sheila Rau-Gotham. La majoria dels seus textos es van publicar en editorials progressistes barcelonines que encara en ple post-franquisme van haver de trempejar la censura que no va deixar d'actuar completament fins als 80. Benentrada la transició, es va sistematitzar la creació i la recreació d'obres feministes i van néixer diferents plataformes editorials i projectes intel·lectuals feministes. Sobretot, sobresurt, perdó, especialment la fundació el 1978 de la primera editorial feminista de l'estat espanyol la mítica La Sal Edicions de les Dones que publica regularment en català i castellà més de 60 títols. Val a dir que la Sal va néixer enmarcada en el fenomen de l'edició feminista de la segona onada a Nord-Amèrica i Europa que es basava en la idea que la literatura era i és una eina per l'empoderament femení. Malauradament, en els 80, quan els objectius polítics i els guanys econòmics es van fer incompatibles, moltes d'aquestes editorials van desaparèixer i van ser absorbides pels grans segells. La Sal va ser una de les que va abaixar la persiana. En suma, Feminismes i traducció explora la relació entre els feminismes i la traducció a Catalunya durant 25 anys claus per la emancipació de les dones des del tard del franquisme quan es comencen a publicar les primeres traduccions fins al 1990 any de la celebració de la quarta fira internacional del llibre feminista a Barcelona que de fet és l'últim llegat de la Sal Edicions de les dones Aquest llibre parteix de la hipòtesi que durant aquesta època de boom ideològic i editorial la traducció va esdevenir una peça clau per als objectius polítics socials i culturals de la lluita feminista del país no tan sols va ajudar a feminitzar el cànon recuperant autores clàssiques i promocionant de contemporànies sinó que també va contribuir a posar fi al model nacional catòlic de la feminitat en definitiva la traducció va ser còmplice del moviment feminista català en un moment de lluita compromesa per restituir i ampliar els drets i les llibertats arrebessades pel franquisme i ja per acabar voldria m'enllevar unes paraules de la filòsofa Fina Virulés que assegura que el feminisme de la segona onada diu ella fó una explosió de llibertat aquest llibre Feminismes i traducció ha volgut ser un homenatge a totes les dones i als llibres que van fer possible aquesta explosió gràcies doncs moltes gràcies Pilar per aquesta presentació del llibre tan detallada i el tinc aquí ara a les meves mans l'he pogut llegir i realment és un llibre que ho recomano és un llibre fantàstic com has dit ara en aquesta presentació i com també veiem pel mateix títol del llibre el llibre abasta un període cronològic bastant ampli són 25 anys però en aquests 25 anys passen moltes coses i també abasta diferents etapes podríem dir que van des del tardofranquisme com has comentat fins a la consolidació de la democràcia el 1990 ens podries parlar una mica més d'aquest període de la transició que seria el període d'entremig que jo crec que també coincideix amb el moment àlgid la conscienciació potser d'una certa necessitat de fornir també la llengua catalana de textos canònics feministes no sé si ens pots dir alguna cosa més sobre aquestes escriptores traductores i també com has dit abans de les mares simbòliques estrangeres durant aquest període que crec que potser és un dels més interessants que s'estudien al teu llibre molt bé moltes gràcies sempre és difícil fer una tria de noms i textos i més en aquesta època d'auge editorial i biològic tanmateix en el cas català jo diria que els tres pals de paller que diríem del feminisme modern són clarament dues traduccions i un original la traducció que ja hem comentat de la mística de la feminitat de Betty Friedan després la dona a Catalunya que ara en podem parlar si més no una miqueta de la Maribel i Canmany que és una adaptació del llibre de Friedan per encàrrec del Josep Maria Castellet editor d'edició en 62 i després el tercer seria la traducció del segon sexe de Simón de Beauvoir del 68 de fet Betty Friedan i Simón de Beauvoir són la font d'inspiració de la dona a Catalunya de Canmany que és considerada la dona a Catalunya és considerada la primera història del feminisme català segons Lluïsa Julià Canmany de fet fa de pont entre el feminisme abans de la guerra civil i el del final del franquisme i no deixa de ser diria jo la mare ideològica de les noves generacions d'escriptores catalanes nascudes sota la dictadura en definitiva es converteix en el 70 com descriu la Teresa Pàmies en un llibre que és molt interessant molt subjectiu però molt interessant que és el Maig de les Dones la crònica d'unes jornades de les jornades catalanes de la dona del 76 i Pàmies defineix Canmany com la nostra feminista nacional per tant Canmany és el pilar central en aquest cas després hereves del feminisme de Canmany i podríem trobar la Montserrat Roig òbviament i la Maria Mercè Marçal que tot i cultivar altres gèneres doncs elles també se situen en aquest àmbit i són les que donen són la següent generació si Canmany és la vertical podríem dir la mestra doncs Roig i Marçal són les horitzontals per dir-ho d'alguna manera i són les de continuïtat i de construcció d'una nova genealogia femenina catalana com tots sabent de fet de Roig s'obresurt el llibre digues que m'estimes encara que sigui mentida o de Marçal també hi ha un recull molt interessant que és sota el signe del drac a les proves del 85 al 97 i després també durant la transició també per dir més noms oi durant la transició també destaquen alguns noms de traductures catalanes les quals tradueixen textos canònics feministes també per exemple Montserrat Tavelló Helena Valentí Marta Pessarrodona o Maria Antonia Oliver i en general totes aquestes quan poden també hem de dir quan poden trien textos i escriptores sovint per afinitat i militància per exemple destaquen les traduccions de Sílvia Plath o Dan Sexton de la Montserrat Tavelló o les traduccions de Virginia Woolf de Maria Antonia Oliver Marta Pessarrodona i Helena Valentí bé en definitiva aquests noms són un petit testet de moltes autores i traductores que militen i treballen en aquesta època a Catalunya Molt bé doncs moltes gràcies Pilar per aquesta presentació i moltes felicitats també per la publicació del llibre segurament no serà l'últim que publiques en aquesta direcció i estem esperant potser un tercer llibre a partir del 1990 cap a la actualitat Paso la palabra Santi que va a continuar con la siguiente presentación Muchas gracias Esther Mazal Oacnin es profesora de literatura y de lengua española en UCL University College London es coeditora del libro Literatura Política y Política Literaria en España del desastre del 98 a Felipe VI publicado en 2015 y su trabajo ha aparecido en revistas como Especulo Alba Transletters y Argus Desde 2018 co-dirige la serie de seminarios E-Expert Translation and Language Teaching y su libro Feminism Writing and the Media in Spain del que nos hablará hoy se publicó en 2019 en la editorial Peterland Bienvenida Mazal Muchísimas gracias es un gran placer estar aquí con Santi y volver a ver aunque sea virtualmente a Esther desde hace tantísimo tiempo gracias también al resto de los compañeros y a todos los que están conectados en especial a los colegas y amigos y sí pues mi libro se titula Feminism Writing and the Media in Spain y en él me centro en tres escritoras muy exitosas y además con un perfil público muy fuerte que son Ana María Matute Rosa Montero y Lucía Echevar en especial examinó sus obras pero también sus vidas en los tres periodos que Colmeiro en 2011 definió como los momentos culturales clave en la historia de la España contemporánea en el sentido de que han sido fundamentales para definir la construcción de la memoria y también la identidad colectiva estos tres momentos son la dictadura la transición y el proceso post-transición de integración europea y de la entrada en la era de la globalización y en especial lo que me interesa es la relación de cada una de estas autoras con su momento histórico y como cada una de ellas en sus obras y también en el manejo de su personaje público han lidiado con cuestiones como el estatus de la mujer española o la literatura de mujeres entonces en mi investigación me he basado en diferentes fuentes como fotos artículos de periódico reseñas literarias páginas webs entrevistas y en definitiva en una variedad de maneras en las que ellas han participado algunas más otras menos a veces de forma más voluntaria otras de forma más involuntaria en la difusión de sus obras y en la promoción también de sus personajes públicos y el objetivo era pues analizar cómo ha ido cambiando la percepción y la representación pública de sus libros de sus publicaciones y también de sus personajes públicos durante los 40 o 50 años en los que han publicado sus obras más importantes pues mi libro y la investigación me llevó a considerar diferentes cuestiones de género de memoria de historia de cultura y también del funcionamiento del mercado literario y me ha llevado también a encontrarme con algunas conclusiones que en muchos casos me sorprendieron por ejemplo el término literatura de mujeres que muchos podrían argumentar que ya está pasado de moda es una etiqueta sí que es controvertida pero que es necesaria porque de hecho lo que he encontrado es que si la obviamos corremos el riesgo de ignorar que en realidad el marketing y la recepción de las autoras sigue estando en nuestra época muy fuertemente determinado por el hecho de que son mujeres y en efecto a pesar de que muchos percibimos esta época actual como una era posfeminista de oportunidades imprecidentes para escritoras por lo menos para las occidentales la realidad es que los mismos estereotipos sexistas siguen persistiendo y también en última instancia pues mi libro es un intento al hilar estas tres escritoras de tres generaciones diferentes de contribuir en la línea de Gilbert y Gubar de una historia literaria femenina que pretende ser el contrapunto del canon patrilinear Muchas gracias Mazal muy interesante yo estaba pensando mientras hablabas en el último de tus estudios de caso que es alguien muy popular y muy conocido en la España contemporánea como es Lucía Echevarría y es un caso yo no sé cómo lo interpretas me gustaría saber más si has estudiado este aspecto en concreto pero el uso por ejemplo de las redes sociales Echevarría es alguien que está muy presente también en medios de comunicación en televisión yo no sé hasta qué punto esto es un intento de tomar algún tipo de apropiación sobre su propia persona y cómo se interpreta su obra si esto es algo positivo esta especie de control de lo que es su persona y como digo hasta cierto punto la interpretación de su obra o crees que esto ha salido en realidad no muy bien y influye de forma negativa la forma en la que se puedan leer sus trabajos pues es una pregunta fascinante es un proceso continuo de negociación y renegociación de su personaje público esto es algo que Moran dice en su estudio del Star Author que todos escritores y escritoras tienen que hacer en el momento actual pero en el caso de Lucía Echevarría pues pone en evidencia como es mucho más complejo en el caso de las mujeres ella un ejemplo perfecto de lo que Moran define cómo está Ozo porque es un personaje tremendamente conocido muy mediático aparece muchísimo en medios de comunicación además sus novelas se estudian y libros también se estudian en las universidades sus libros son reseñados y ella por supuesto a lo largo de los años desde el comienzo ha intentado pues aprovechar su condición de personaje muy público y muy mediático con diversos fines por ejemplo para la promoción de sus propias ideas políticas y en algunos casos le ha salido muy bien como con muchos libros en otros casos bueno hay uno reciente el de liquidación por derribo también el de la Eva Futura la letra futura también lo ha intentado pues para promoverse así misma como escritora en algunos casos le ha salido bastante mal como no sé si algunos recordaréis sus apariciones en el programa del campamento de verano muchas acusaciones de plagio que surgieron a raíz de su blog ella fue una de las primeras escritoras en crear y manejar directamente sin moderador ni intermediario su propio blog su página de facebook pero luego por otro lado ha dado golpes de promoción muy muy novedoso en el país por ejemplo su libro lo verdadero es un momento de lo falso que se publicó en 2010 bueno pues la presentación del libro contó incluso con la por entonces ministra de igualdad Viviana Aido y al estar este libro publicado por Suma de Letras que a su vez pertenece a Santillana que a su vez pertenece al grupo Prisa se convirtió en el ejemplo supremo de un conglomerado multimedia en el que pues se creó un videoclip con actores que aparecían mucho en Canal Plus y se identificaban como personajes del libro la propia Echevarría parecía como casi un personaje también del libro y por eso es un caso muy complejo que pone en tela de juicio precisamente lo que tú me has preguntado hasta qué punto se puede controlar la promoción mediática de uno mismo y sin dudarlo es un alma de doble filo y constantemente tiene que renegociarse Muy bien muchas gracias Mazal además me encanta que has estado hablando de cosas un poquito distintas a las que habíamos hablado antes o sea que yo he tenido la ventaja de dos presentaciones con contenido ligeramente distinto y muy interesante en ambos casos muchas gracias por supuesto que si hay alguna pregunta para Mazal o cualquiera de las personas de las autoras que han hablado hasta el momento por favor vayan poniendo en el chat de YouTube y al final habrá ocasión de hablar de nuevo con todos los que han presentado le doy de nuevo la palabra a Anabel para presentar el próximo libro gracias Santi y pues tengo el gusto de presentar aquí ahora a dos colegas muy admiradas a Sarah Brenes y a Gina Herman que están aquí hoy para hablar de un libro muy diferente muy importante un libro de gran interés Spain the second world war and the holocaust history and representation Sarah Brenes es catedrática del departamento de español de Amherst College en Massachusetts en Estados Unidos y profesora también de los programas de estudios cinematográficos y estudios europeos además de ser coeditora del libro de hoy con Gina Herman es la autora de dos libros monográficos muy relacionados con este periodo histórico el primero es Genre Fusion A New Approach to History Fiction and Memory in Contemporary Spain publicado en el 2014 y el reciente Spaniards in Mauthausen Representations of a Nazi Concentration Camp 1940 to 2015 publicado hace dos años en el 2018 actualmente está preparando una edición crítica y traducional inglés de la primera narración concentracionaria de un superviviente español de Mauthausen publicada originalmente en las páginas del periódico Falangista Arriba en 1946 Gina Gina Herman es catedrática y Norman H. Brown Faculty Fellow en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Oregón también en Estados Unidos es la directora del programa de Jewish Studies también en esa universidad las áreas de investigación de Gina y sus publicaciones son muy ricas y muy variadas trabaja campos donde se entrelazan el estudio de política española contemporánea con la historia oral donde se estudian las producciones fílmicas y culturales derivadas de la dictadura franquista y donde documenta la participación española en los movimientos antifascistas europeos un periodo que abarca desde 1930 hasta 1970 Gina también co-dirige no sé dónde saca el tiempo pero Gina también co-dirige Cine Elite la conferencia de cine hispano más importante de Estados Unidos y ha editado dos volúmenes de ensayos procedentes de ese congreso en revistas académicas como Periférica y en Studies in Spanish and Latin American Cinemas y hoy Gina trabaja en un manuscrito nuevo titulado The Longest Resistance Antifascist Women Between Franco and Hitler pues muchísimas gracias a las dos por estar aquí tenemos muchas ganas de escuchar que nos expliquéis un poco vuestro libro y Gina nos va a presentar el libro y Sara después nos contestará una pregunta Gina Bueno sí se oye ¿no? Sí, sí Muy bien Bueno quisiera dar las gracias a Esther Santi Anabel por habernos invitado su labor de difusión de la investigación humanística particularmente durante esta época de confinamiento en que a veces nos encontramos muy solitos pues nuestro volumen es un compendio de estudios que amplía el terreno de conocimiento que conecta España con la Segunda Guerra Mundial y la Shoah y sin dudas el mayor reto del proyecto ha sido establecer una lógica que justifique y analice la razón de ser del volumen Abordar el papel de España en la Segunda Guerra Mundial implica muchas cosas puedo nombrar algunas Primero estudiar las memorias del holocausto y el terror nazi dentro de España Dos la implicación del franquismo en el genecidio de los judíos europeos y la colaboración del régimen franquista con el nazismo todo situado dentro de un marco histórico amplio En un principio algunos de nuestros autores o los académicos que quisiéramos que participaran en la colección debatían la lógica el razonamiento de unir bajo una misma rúbrica la experiencia por ejemplo de los deportados republicanos con las políticas de Franco hacia los judíos pero hemos insistido en que en la historiografía del holocausto es una opinión ya consensuada que la guerra y el holocausto están entrelazadas y por lo cual se estudian en conjunto Bueno esto ha sido un esfuerzo mayúsculo que creo que hemos resuelto satisfactoriamente hemos tejido el volumen siguiendo varios hilos conductores entrelazando temáticas y aproximaciones disciplinarias tenemos sociólogos críticos literarios críticos expertos en el cine gente que trabaja poesía teatro la historia de la propaganda tanto en Alemania como en España y historiadores pues el libro es prologado por el historiador israelí Jaim Avni que es el pionero del campo y es una de las personas que miraba con un poco de recelo la lógica del texto pero al final hubo la manera de convencerle a escribir una maravillosa introducción al libro pues el libro tiene nueve secciones la primera trata el legado del antisemitismo en la península la segunda investiga el destino de distintos comunidades o grupos de judíos europeos cuyas vidas fueron atravesadas por las políticas de Franco por ejemplo los pocos judíos que todavía vivían en España al final de la guerra civil príncipe en la segunda guerra mundial las comunidades judías en el norte de África los judíos mayormente Ashkenazi que cruzaron el Pirineo catalán escapando la persecución nazi y también por otro lado la historia de los diplomáticos españoles en el extranjero que arriesgaron la vida para socorrer a la comunidad sefardí y un poco más adelante durante la guerra también proveían pasaportes para miembros de la comunidad Ashkenazi la tercera y cuarta parte están dedicadas a los exiliados en Francia y los que acabaron en los campos de concentración respectivamente la quinta parte se encarga de la propaganda cuyo contenido es abrumador creo que ni Sara ni yo esperábamos recibir tantas propuestas de capítulos sobre cuestiones de la propaganda como he dicho ya tanto en la propaganda pro franco en Alemania y viceversa y también la representación de la cultura alemana en la España de la segunda guerra mundial la sexta sección del libro explora la división azul los cuarenta y siete mil voluntarios la mayoría de ellos voluntarios que lucharon como parte del ejército alemán en el frente soviético la sección siete estudia el refugio ofrecido por Franco a los nazis que huían de Alemania en la posguerra y la octava sección recoge ensayos sobre la representación del holocausto en la cultura española y las escrituras latinas teatro poesía la novela finalmente el libro cierra con el epílogo de Alejandro Bayer y Nathan Snyder sobre la Shoah como evento y metáfora que transfiere sus significados a los crímenes de esa humanidad del franquismo y bueno eso es el resumen que quiero dar porque hay otras ideas que quiero que Sara comparta con el público muchas gracias Gina pues como comentaba al principio el libro contiene una riqueza impresionante y creo que va a abrir muchísimas conversaciones y dar pie a cursos fantásticos también para el futuro muchas gracias y la pregunta para Sara sería se me ha ocurrido Sara que vuestro libro leyendo la introducción me parece que vuestro libro combina o trata de combinar la historia empírica con la memoria el dato digamos el dato con sus efectos y los recuerdos ¿qué impacto tiene combinar la historia y la representación del holocausto de la segunda guerra mundial en un mismo volumen sí pues hemos partido un poco de una idea que citamos en la introducción al volumen de Reyes Mate es que por su parte está basado en una idea de el académico del holocausto y es es esta que la historia se enfoca en la reconstrucción de los hechos mientras la memoria nos facilita entender la memoria lo que ha pasado a las víctimas entonces para nosotras ha sido imprescindible combinar estos dos lados en un solo volumen y hay como tres partes de esto primero que realmente queríamos aprovechar de poder aprender los que estamos en un campo de los que están en el otro campo o sea que Gina y yo partimos del lado de la representación de la memoria lo que hemos estudiado pero al leer los capítulos de los historiadores de esos sociólogos de empezar a realmente ver el otro lado de este campo yo creo que el efecto inverso también ha sido muy importante para que los historiadores los que están estudiando más el lado empírico como has dicho puedan aprovechar de la investigación que se está llevando a cabo en el lado de la memoria eso por una parte luego era realmente importante para nosotros ver las intersecciones entre estos dos campos o sea que realmente están en diólogo la memoria con la historia y puedo dar hay muchos ejemplos en el libro puedo dar solamente uno que hay un capítulo que ha escrito el historiador Joseph Calvet sobre los judíos que cruzaban el Pirineo para buscar refugio para encontrar su manera de escapar de los nazis por España y él está escribiendo desde la perspectiva de un historiador más bien en los hechos los datos los personajes luego otro capítulo justo al lado que tenemos de Tadea Lindheim que estudia más bien el lado cultural de este fenómeno realmente es una pareja a este capítulo porque explora los mismos entrecruzadas o los mismos caminos por los Pirineos pero ahora desde la perspectiva de la memoria de los individuos que cruzaban de las familias judías que estaban en peligro luego en España entonces podemos emparejar estos dos lados la historia la memoria justo incluso en estos capítulos y por último me gustaría destacar la idea de que realmente estos dos campos son necesarios para poder entender lo que pasó en España y lo que pasó con España en relación a la segunda guerra mundial y también el legado de lo que ha pasado la memoria de lo que ha pasado o sea que se tiene que entender los dos la memoria y la historia para realmente tener una idea más completa no solo de lo que ha pasado sino de cómo lo estamos recordando ahora para nuestros estudios para lo que estamos estudiando y lo que entendemos de este periodo completo fantástico fantástico Sara no podía estar más de acuerdo con vosotras en cuanto al punto de vista en cuanto al punto de partida me parece que ese diálogo o esa tensión entre dos acercamientos a un mismo hecho histórico no son no son no son acercamientos encontrados sino que se complementan y es totalmente necesario que se retroalimenten los dos entre sí totalmente pues muchas gracias y ojalá tengamos alguna pregunta luego más tarde procedente del chat y paso de nuevo la palabra a Esther pues muchas gracias Anabel también me sumo al darle la enhorabuena a Sara y a Gina por este fantástico volumen que realmente creo que va a ser un libro de referencia se va a convertir en un libro de referencia y también es importante como decíais como habéis subrayado en vuestra presentación el hecho de intentar también que haya un diálogo interdisciplinar creo que eso es esencial no solamente para este tema en particular sino en general también es algo que todos deberíamos intentar hacer más en nuestro propio trabajo colaborar con colegas de otras disciplinas pasamos ya ahora a presentar al último invitado de la sesión de Playbéricos que es John Cortázar que es editor del número que se va a presentar ahora Arrieta Berri Nuevos Horizontes de la Literatura Vasca que es un número especial de la revista Ínsula acabado de publicar también en este año 2020 agradezco mucho a John que esté aquí Onguie Torri John muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te paso a presentar brevemente John podría decir muchísimas cosas sobre todas sus publicaciones sobre su amplia y extensa carrera pero voy a intentar resumir un poco algunos aspectos de su currículum John es catedrático de literatura vasca en la Universidad del País Vasco además es articulista y colaborador en diversos medios de comunicación y actualmente trabaja en equipo en la edición de una historia de la literatura vasca contemporánea de la cual ya se han impreso varios tomos también dirige la Biblioteca Vasca Bilingüe que es una colección de traducciones de autores vascos contemporáneos y clásicos y es miembro del comité científico de letras vascas de la revista Ínsula que es precisamente la revista donde se ha publicado donde él ha coordinado y editado este volumen que nos va a presentar a continuación a Rieta Berry Nuevos horizontes de la literatura vasca otra vez gracias John por estar aquí igual puedes presentar el número y empezar por el título que para los que no conocemos la euskera pues igual nos quedamos un poco con las ganas de saber Hola muchísimas gracias por la invitación y la verdad es un placer estar con todos vosotros aquí aquí hoy bueno este título Rieta Berry realmente es un título irónico hace referencia a un importantísimo libro de poesía publicado en el 64 por Gabriel Aresti que se titulaba Arrieta Berry piedra y pueblo con lo cual hemos hecho un juego de palabras y lo que nosotros proponemos ahora es piedra y novedad Arrieta Berry sería por tanto piedra y novedad realmente este 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 número de monográfico de Ínsula es el tercer acto de una reflexión sobre el sistema literario vasco que empezó con tensiones dentro del propio sistema en un libro que se llama Autonomía e Ideología tensiones dentro del campo cultural vasco que está publicado por Iberoamericana el segundo acto fue un libro que se llama Bridge Suía que es un libro sobre las relaciones culturales entre Estados Unidos y el País Vasco y el País Vasco y Estados Unidos y este tercero es una reflexión sobre la expansión la pequeñísima expansión del sistema literario vasco fuera de lo que podíamos llamar fronteras de la lengua nosotros todavía lo que estamos haciendo prácticamente es dar mucha información y por tanto lo que intentamos con este monográfico que por cierto todavía no está impreso por razones de la COVID Mísula pasó a a distribuirse de forma en forma de PDF pero que dentro de poco ya se podrá tener en papel pues lo que hacemos en realidad es intentar ver cuáles han sido los medios de diálogo del sistema literario vasco dentro de los contextos ibéricos en primer lugar bueno no sé quizás es un es un diálogo un poco clásico el de Galeuska ver las traducciones entre la euskera el catalán y el gallego en los tres casos es decir los catalanes ven sus traducciones del gallego y de la euskera los vascos vemos las traducciones del gallego y catalán y los gallegos ven las traducciones del catalán y de la euskera el segundo grupo de artículos trata de cuáles han sido otros lugares otras instituciones donde se ha dado a conocer este sistema las últimas obras que nosotros estamos haciendo por ejemplo los premios nacionales los encuentros de Berines que no solo son encuentros de literatura vasca con la literatura española sino también con la gallega la catalán y la asturiana también incluimos artículos sobre la presencia de los estudios vascos en los programas de estudios de Estados Unidos ahí teníamos un quarterback que fue al banquillo que fue Mario Santana que fue una pena la presencia del Instituto Chepare y la difusión de la euskera y de la literatura vasca a través de este instituto que es un instituto de promoción de la lengua y de la literatura el tercer núcleo era ver de qué manera algunos autores han tenido una cierta presencia pues por ejemplo pues Achaga la presencia de Achaga la recepción de Achaga en Estados Unidos en la recepción de la obra de Kirmen Uribe que probablemente sean los autores más conocidos pero también queríamos hablar de Arkaiz Kano que es un autor que tiene un cierto hecho al menos en España y también de Ide Rodríguez que es uno de los grandes escritores en estos momentos en el panorama de la literatura vasca y el último bloque de artículos habla de tres temas que intentamos que funcionaran de manera también plural que fuera no solo aunque en algún caso quizás nos hayamos quedado un poquito cortos pero el tema de los feminismos y literatura en las cuatro literaturas el tema de la memoria histórica el tema de la guerra civil también en las cuatro literaturas y la literatura infantil y joven añadimos Portugal porque hay el grupo de investigación tiene dos colaboradores importantísimos en Lisboa que son seguramente los conocen Santi Pérez y González Hernández y era un tema que realmente estaba muy poquito tratado cuáles son las relaciones entre la literatura en euskera y la literatura portugués por lo tanto intentamos hacer una especie de gran soufflé de gran elemento donde también aquí tuvimos que hacer negociación con la editorial con la editora de la revista que estaba muy interesada en ver conexiones vascas con la literatura con la literatura española pero bueno yo creo que la cosa no ha quedado mal me parece que hay muchísimos y diferentes puntos de vista y sí quisiera señalar que el grabado de portada y el grabado de contraportada es de una importantísima grabadora vasca que se llama Susana Jodra y yo creo que esto era todo lo que os puedo decir sobre sobre este proyecto pues muchas muchas gracias John por la presentación tan ordenada del que estaba muy pensado desde el principio estaba muy pensado desde el principio muy claro muy claro lo que queríamos hacer la diferencia de bloques las interferencias las conexiones se nota perfectamente y eso ayuda también a la hora de transmitir la información después al público como has comentado aquí muy bien el número está organizado bajo una serie de ejes uno de los cuales tiene que ver también con esta relación de la literatura vasca con los estudios ibéricos y hay dos contribuciones mencionaste antes la de la contribución de Santiago Pérez y Ángela Fernández pero también hay otra contribución que es la de David Larraweck sobre los estudios ibéricos en Estados Unidos yo te quería preguntar porque en algunas ocasiones los que tratamos sobre estudios ibéricos constatamos por decirlo de alguna manera un cierto escepticismo desde la perspectiva vasca hacia los estudios ibéricos y me gustaría saber tu punto de vista como editor y como especialista en literatura vasca y como en este caso compilador de esta serie de artículos que forman parte del número por qué te parecía importante introducir esa perspectiva teórica de los estudios ibéricos en este en este volumen pues porque no estamos aislados porque no estamos culturalmente aislados esta es una idea que en el País Vasco parece que es prácticamente un tópico común es decir no entraron los romanos no entraron los árabes no tenemos no es cierto es decir nosotros estamos en medio en medio de la melé y por tanto cualquier elemento cultural está pasando está pasando con nosotros por tanto como casi casi un defensor de los estudios compartistas estaba clarísimo que nosotros estamos en conexión más o menos pero no solo con las literaturas ibéricas pero bueno era una una perspectiva que sí me interesaba y claramente no solo con la literatura bella y catalana sino evidentemente con otro tipo de literaturas que también están en la península y en Iberia y el texto del árabe evidentemente viene a contribuye a dar otra visión más de conjunto sobre las posibilidades que nosotros en estos momentos de una manera quizás humilde pero estamos desarrollando pues donde nos toca estar vamos donde nos toca estar Muy bien pues muchísimas gracias John por presentarnos este número de revistas el primero que presentamos por cierto también en Playbéricos así que tenemos también hoy otra novedad es el primer número de revista que se presenta pero seguro que tampoco será el último muchísimas gracias por la presentación y por haber aceptado también la invitación y agradezco también a Elisa Pilar a Mazal a Sara Gina y a John como decía por vuestras presentaciones fantásticas y voy a pasar ahora la palabra a mis compañeros a Anabel y a Santiago porque ya creo que estamos en la hora y nos interesa abrir el foro para las preguntas ¿sí? Pues muchas gracias yo creo que hay una pregunta para Mazal Anabel no sé si quieres hacerle tú la pregunta si la tienes a mano ¿por qué hay tantas escritoras que rechazan el término literatura de mujeres? y te dan las gracias por una excelente presentación Pues muchas gracias por la pregunta y por haber estado ahí durante la charla pues en realidad cuando estuve investigando mi libro solo puedo obviamente no puedo hablar el nombre de todas las escritoras que rechazan esta etiqueta pero sí que vi una tendencia en escritoras sobre todo de la generación de Rosa Regas Rosa Montero Almudena Grandes tienden a rechazar de plano esta etiqueta y es simplemente por las connotaciones negativas que tienen Laura Freix también explica de modo muy muy sarcástico que en las entrevistas a escritoras cuando le hacen tú escribes para mujeres escribes literatura de mujeres es como si hubiera un mensaje subliminal que es tú escribes literatura de calidad universal para todos o escribes libros que solo puedan interesar a mujeres tontas que lo único que buscan es alguna novela para distraerse y desahogarse pero de baja calidad y por eso mismo muchas tienen también tienen miedo según lo que yo deduzco de sus declaraciones a acabar en un gueto y a que después no se las invite a eventos y a antologías mixtos yo creo que es por eso pero sin embargo en escritoras de más jóvenes como Cristina Morales como Lucía Echevarría como Espido Freire está muy a favor del término literatura de mujeres Muchas gracias muchas gracias gracias muy especiales a nuestra co-coordinadora para esta sesión que lo he hecho de maravilla Anabel Martín de Dartmouth College es un placer siempre colaborar contigo y trabajar contigo pero queríamos darte las gracias en nombre de Playbéricos por el gran trabajo que has hecho tanto organizando las sesiones con nosotros como presentando y de forma magistral como acostumbras así que muchísimas gracias Anabel a vosotros Santi ha sido un verdadero placer muchas gracias por la invitación Esther yo no sé si querías decir algo para terminar o presento el próximo evento dar las gracias a todos y reiterar los agradecimientos a Anabel y te dejo cerrar tranquilamente vale pues muchas gracias y voy a compartir la pantalla porque nos gusta siempre en Playbéricos la verdad es que organizamos los eventos con antelación y este evento en concreto el evento que será en diciembre el próximo 10 de diciembre es un evento que llevamos ya preparando desde el verano como también este de noviembre porque este verano fue curioso con respecto a estudios de cine español yo realmente bueno como especialista en cine español también pues me había una alegría después de otra porque durante este año tan fastidiado y con tan malas noticias tantas malas noticias fue una sorpresa muy grata recibir tantas publicaciones tan buenas una detrás de otra como digo este verano entonces hemos contactado a las autoras y autores de estos libros y por suerte todos han dicho que sí y tengo el gran placer de presentar el próximo Play Ibéricos que será como siempre un jueves o casi siempre 10 de diciembre del año 2020 a las 7 de la tarde los participantes están ahí quería aprovechar también para darle la bienvenida a nuestra coordinadora co-host de la próxima sesión que será Bárbara Secki de la Universidad de Massachusetts en Amherst yo creo que Bárbara nos está oyendo ahora ella ya presentó un libro hace un par de eventos y realmente siempre está en la audiencia y es un placer contar con ella para coordinar juntos este próximo Play Ibéricos y quería presentaros los libros también de los que vamos a hablar empezaremos con un libro como digo recién publicado este verano en Manchester University Press es el libro de Tom Whitaker The Spanish Kinky Film Delinquency Sound and Sensation después continuaremos con el libro de Fiona Noble también publicado este verano Subversive Spanish Cinema The Politics of Performance publicado en Bloomsbury a continuación un libro en español recién salido del horno literalmente esta semana o hace dos semanas un libro editado por José Luis Sánchez Noriega publicado en Laertes y que se titula Cine Español en la Era Digital Emergencias y Encrucijadas continuamos con un libro de Sara Thomas que se publicó a finales del año anterior del 2019 como saben Playbérico se incluye publicaciones del 2019 y del 2020 publicaciones que de otra forma se habían presentado en persona pero tal vez en muchos casos no había ocasión tendremos también con nosotros a Sara presentando su libro Inhabiting the Inbetween Childhood and Cinema in Spain's Long Transition publicado en Toronto University Press y por último tenemos también el placer de contar con Stephen Marsh que nos hablará de su nuevo libro recién salido también este verano Spanish Cinema Against Itself Cosmopolitanism Experimentation and Militancy la sesión será como siempre intentamos dar prioridad a las lenguas ibéricas no solo a castellanos sino también catalán en el caso de hoy en el pasado hemos tenido gallego y portugués también y esperamos tener también un evento en euskera aparte de un evento en el futuro pero en este caso aunque muchos de los libros sean en inglés el evento tendrá lugar en español será un evento en castellano así que quería solamente destacar que esta acaba de salir publicada hace una hora la entrada en el blog y tenemos ya en YouTube el enlace para que puedan ya apuntarse para ese próximo evento como digo el próximo 10 de diciembre a las 7 de la tarde hora peninsular española sin más me despido de todas y de todos y le doy las gracias a todos los que habéis estado hoy presentando con vuestros maravillosos libros aprovecho para recordar que cada libro se edita por separado en un vídeo que publicamos cada lunes en nuestro canal de Instagram Televisión asimismo el audio de cada libro también por separado se publica en nuestro podcast el podcast está disponible en cualquier plataforma de podcast Spotify o si quieren en Apple Podcasts o en cualquier sitio donde escuchen los podcasts si buscan Playbéricos nos encontrarán y tenemos bastantes seguidores y bastantes descargas así que contamos con con todos vosotros y vosotras y os animamos a que por favor encargues estos libros también para vuestras bibliotecas en el caso que estén disponibles en versión rústica pues son a veces más se pueden ir más asequibles para el bolsillo privado pero en todo caso son asequibles para las bibliotecas y no solo asequibles son indispensables todos los libros que hemos visto y también el número especial de la revista incluso la revista misma si alguna algún colega está en instituciones no inscritas a Insula también se pueden aprovechar y suscribirse así que muchas gracias y nos vemos en el próximo Play Ibérico gracias